El único poder que tienes es el poder de decisión. El poder que yo tengo, el poder que tú tienes es el poder de decidir. El problema dónde está, en que tu mente está confusa, tu mente está estresada, tu mente no sabe lo que quiere, tu mente no sabe para dónde dirigirse. Entonces, mientras estés en ese estado de confusión, no vas a poder tomar decisiones. Cuando tomas decisiones y las comunicas y las conectas, habíamos hablado ayer, no, ayer, en el video pasado, de que nosotros, por medio de las palabras, comunicamos dos dimensiones. La dimensión de lo imaginario, la dimensión de lo intangible, la dimensión que nadie puede ver, porque mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, lo que yo tengo en esta área del cerebro, nadie lo sabe. A menos que yo lo transmita con palabras o con gestos o con escritura o con algo de creatividad, que las palabras yo las pueda transmitir o necesariamente pueda transmitir a través de un dibujo, a través de una canción, a través de algo. Pero primero, antes de poder transmitir, yo tengo que tener claridad. Y sabes una cosa, el único poder que tú tienes es el poder de decisión. Pero hay que empezar a mirar, listo, ¿qué es lo que yo tengo que decidir? ¿Qué es? Tengo que empezarle a dar claridad a mi cerebro. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hola, ¿cómo estás? Iliana Fajardo, María Pinas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ayúdenme a compartir el video que hoy vamos a trabajar. Entonces, esa parte de las decisiones, el tomar la decisión, el tomar la determinación y el poder tener ese control y poder decir, yo soy la que decido, yo soy la que tengo el poder de decisión, que es lo, digamos, he notado que una de las cosas más difíciles es precisamente el poder decidir. Vamos a mirar, a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, Iván. A ver. Vamos a trabajar hoy. Voy a compartir aquí en una página, en la página Facebook, porque lo estoy haciendo desde mi página de perfil, desde mi perfil, porque en mi perfil puedo ver los nombres. En cambio, en la fanpage no puedo ver los nombres. Hola, Luis Daniel. ¿Cómo estás, Luis Daniel Montes? Hoy vamos a trabajar el poder de decidir. Es que el poder de decisión lo tengo yo. ¿Quién más lo tiene? Yo, 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 yo soy la que decido. Tú tienes el poder. Hola, ¿cómo estás? Iván, gusto saludarte. Me encanta saludarte. Me encanta que estés aquí. Voy a poner esto en física, cuántica, espiritualidad. Ayúdenme a compartir. Y no me decido. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar a ver si te decides. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en a ver si te decides. El problema es que mientras que no nos decidamos, no vamos. No se vista que no va. Superación personal y motivación. Vamos a ver. Este, vamos a poner esto aquí en superación personal y motivación. Y voy a ser listo. Bueno, me traje el desayuno porque he decidido, he decidido, he decidido como mujer del futuro ganar autoestima. Y mientras que gano autoestima, pierdo peso. Esa es una decisión. Pero tú eres quien decide. ¿Quién decide qué tomo? ¿Quién decide qué como? ¿Quién decide yo? Bueno, vamos a, estamos trabajando en este libro que se llama, todo es posible, inventa la mujer del futuro. El libro es, todo es posible, inventa tu futuro. Pero yo lo que estoy haciendo es aplicando lo que algún día escribí, porque la mujer del futuro vino y escribió este libro, se convirtió en el libro del pasado, para que yo pudiera leer el libro, el libro, y aplicara los conceptos. Porque una cosa es saber, otra cosa es tener conocimiento, y una cosa muy diferente es tener sabiduría. Y la sabiduría, usted quiere ser un hombre sabio, usted quiere ser una mujer sabia, usted para que se convierta en alguien sabio, usted tiene que aplicar los conocimientos que tiene. No se trata de hablar más, sino de actuar más. Y poner a trabajar una cosa muy importante que se llama la imaginación, las ideas. Y pero un cerebro estresado no decide, un cerebro estresado está confuso, un cerebro estresado está perdido. Hoy vamos a leer y vamos a trabajar esta parte de, ¿qué se me hizo? Yo tenía acá un separador, a verlo acá, mira, mira mi separador. Bueno, hola Norma Villa, Norma Viviana Pinilla García. Hola Norman, ¿cómo estás Norma Viviana? Hola André, ¿cómo puedo saber si es la decisión correcta si nunca la tomas? Ahí el problema, ahí el problema, que no tomas la decisión. Es que ¿sabe qué Iván? Ahorita hablamos de eso. Déjeme, voy a leer y hablamos de eso. Listo. Escríbanme lo que ustedes tienen en su cabecita, porque la única manera que yo sé lo que ustedes tienen en la cabeza es escribiendo. Es la única manera que tengo para poder saber. A ver, en el momento vamos a leer esta parte que dice, Eres lo que dices. La palabra, oiga, la palabra es la conexión entre dos dimensiones. El no físico, que está aquí arriba, que son los pensamientos, y el físico, que es la palabra hablada y cumplida. Entonces, ¿cuántas dimensiones existen? Existen muchas dimensiones. Existen más de 11 dimensiones comprobadas científicamente. Pero por ahora vamos a trabajar solamente dos dimensiones. ¿Qué dimensiones vamos a trabajar? Vamos a trabajar la no física, que es la dimensión de tus pensamientos, la dimensión de tu imaginación, la dimensión de tus ideas, la dimensión de tus sueños, la dimensión de tus metas, que no es visible para nadie. Lo que Iván piensa, yo no lo tengo ni lo sé hasta que él no me lo transmite por medio de palabras. Cuando yo emito la palabra, cuando yo emito la palabra, lo que hablo lo tengo que cumplir. Porque si yo hablo y no lo cumplo, quiere decir que hablo una cosa que se llama mierda. Habla mierda. Habla más que un loro mojado, pero no lo cumple. Y eso se convierte en desvalorización. Entonces, ¿cuál es la primera? Digamos, es como la vieja que se enoja. Vamos a hablar un poquito aquí de ese chisme, de la vieja que cantaleta. Es que usted me hizo, es que usted me dijo, es que usted. Y más nosotros las mujeres tenemos ese problema de hablar mucho, pero a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones, y a la hora de decir, ¿sabe qué? He decidido terminar esta relación. He decidido terminar con esta gordura. He decidido terminar con este abandono. He decidido terminar con esta falta de cariño hacia mí. He decidido. Pero, ¿dónde está la decisión? ¿Cuál es la decisión? Si yo todos los días te veo más gorda. Si yo todos los días te veo más dejada. Si yo todos los días te veo más abandonada. Entonces, no has decidido. Entonces, no has decidido. Y fuera de eso, decidiste, pero no tomaste la acción. Es hablada y cumplida. Tiene que tener dos requisitos. La palabra, ¿cuáles son los dos requisitos de la palabra? Si me pueden contestar. Los dos requisitos de la palabra. Vamos a trabajar hoy eso. Porque me parece que nosotros, el problema está en que nosotros, la manera de conectar dos dimensiones, ¿cuántas dimensiones estamos trabajando en este momento? La no física. Entonces, ¿cuántas dimensiones estamos trabajando? ¿Cuántas dimensiones estamos conectando por medio de las palabras? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Yo me voy a responder. ¿Saben una cosa? ¿Saben qué he aprendido? Que este video, todos los días, a las 11 y 11, es para yo poner en práctica este libro. Es para yo practicarlo. Y mientras que yo lo estoy practicando, lo voy a compartir. Y si no me contestan, yo misma me voy a contestar. Porque la primera respuesta tiene que salir de mí, de mi cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas dimensiones estamos conectando por medio de las palabras? Estamos conectando la dimensión de lo intangible. Conectamos con la dimensión de lo intangible. ¿Y qué es lo que es intangible? Es lo más importante. Lo más importante que tú tienes, Fernando Rodríguez, en todo tu ser. Es lo intangible, no es lo tangible. Porque resulta que nosotros somos creadores. Pero yo tengo que tener claridad en esta área que es invisible, que nadie ve mis sueños, nadie ve mis metas. Nadie está viendo esa mujer hermosa, divina, que yo soy. Esa mujer preciosa, ese diamante que soy yo, pero nadie lo ve. ¿Por qué? Porque está en el imaginario. Entonces, lo más importante del ser humano. ¿Saben qué es lo más importante del ser humano? ¿Qué es lo más importante del ser humano? ¿Saben qué es? Es la imaginación. Es la creatividad. ¿Y sabe dónde nos la mandaron? La perdimos. ¿Por qué? Porque creemos solamente en lo tangible. No creemos en nuestra imaginación. No creemos en nuestra mente. La mente está confusa. La mente tiene una cantidad de caminos. Pero la decisión la tomo yo. Pero es que lo intangible. ¿Dónde nos enseñaron a trabajar la imaginación? ¿Dónde nos enseñaron a trabajar la creatividad? ¿Dónde nos enseñaron a tener esa visualización? La visualización cuántica. Yo amo la visualización cuántica. Entonces, vamos a empezar a entrar en la visualización cuántica. La visualización cuántica. Yo me acuerdo cómo tengo yo. Visualización cuántica. Vamos a entrar al mundo de lo cuántico. ¿Qué es el mundo de lo cuántico? El mundo de lo cuántico es el mundo de lo que tú no ves. Pero que tú sabes. Yo sé que tenemos muchos sueños. Yo sé que tenemos muchas cosas por cumplir. En mi caso, como mujer, ¿cuál es la mujer del futuro que yo quiero? ¿Cuál es esa mujer? Es una mujer que se ama, es una mujer que se valora, es una mujer que se respeta, es una mujer que tiene autoestima. Y mientras gana autoestima, va perdiendo peso. Porque el peso, el sobrepeso que tiene esa mujer es un sobrepeso emocional. Porque tiene tantas cargas encima y tiene esa mente tan confundida que no es capaz de tomar decisiones y cumplir las palabras que dice. Nos tenemos que, muchachas, tenemos que aprender a cumplir nuestra palabra. Mi palabra es oro y yo tengo que aprenderla a cumplir porque la palabra es la que conecta lo invisible con lo visible. Y porque cuando yo emito una palabra, ustedes me pueden escuchar. Cuando yo emito una palabra, ustedes saben ya qué es lo que tengo yo dentro de mi mente. Qué es lo que cuando hablo, cuando hago un sonido, ya estoy creando. Entonces, ¿soy creadora? Claro que yo soy creadora. Y John es creador. Claro que John es creador. Iván es creador. Claro que sí. Cristian, Cristian Valencia. Hola, ¿cómo estás? María Emma Torres. Hola, mi María Emma. Carlos Espinosa. Natalia. Natalia Ortiz. Norma. Cada uno de nosotros tiene un poder infinito. Pero tenemos que empezar a, antes de emitir una palabra, tengo que saber que tiene dos requisitos. ¿Cuáles son los dos requisitos de la palabra? ¿Cuáles que son? Los dos requisitos de las palabras. Los dos requisitos de las palabras es que sea emitida y cumplida. Si usted, señorita, que quiere bajar de peso, que quiere ganar autoestima, y no está cumpliendo con su palabra, entonces no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Porque la palabra tiene que ser cumplida. Entonces, la palabra es la conexión entre dos dimensiones. El no físico, que son los pensamientos. Y el físico, que es la palabra hablada y cumplida. Tus pensamientos son energía. Tus palabras son sonidos. ¿Ustedes sabían que el sonido es creador? ¿Ustedes sabían que el sonido es creador? Las vibraciones son las que crean. Las vibraciones son las que tienen la capacidad de crear, de sanar y también de destruir. La vibración de nuestras palabras nos crea, inventa una nueva mujer o destruye una mujer. Entonces, y nosotras las mujeres tenemos mucha... La lengua es... Ay, que era lo que yo había leído en estos días de la lengua. La lengua es la antena del corazón. ¿Cómo le parece la antena del corazón? Esta es la antena del corazón. La lengua es la antena del corazón. Pero entonces, ¿qué es el poder que yo tengo? Tengo el poder de la decisión y emitirla y cumplirla. O sea, ese es el trabajo más grande que como mujer yo tengo. Una mujer como esposa, como madre, como hija, como abuela, como bisabuela, que sepa y aprenda a cumplir la palabra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no cumplimos con la palabra. Decimos que vamos a hacer un reto y no lo terminamos. Decimos que vamos a hacer un libro y no lo terminamos. Decimos que vamos a hacer un proyecto y no lo terminamos. Porque siempre la mente está confusa. Y mientras la mente esté confusa, no vamos a llegar a ningún lado. Perdón, que me está sonando el teléfono. Perdón, que me está sonando el teléfono. Perdón. Perdón. Ah, es para afuera. Ah, bueno, ya voy. ¿Cuánto es que hay en cuatrocientos? Cuatro veinte. Ah, bueno, ya voy. Listo. Ay, la chavis. 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 y la chavis. Ay, la chavis. y la chavis. y la chavis. y la chavis. y la chavis. la chavis. ay, la chavis. y 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 la chavis. Visión correcta. Nunca, nunca la vamos a saber hasta que no lleguemos, excepto, ya te voy a dar una clave. Dice, a ver, dice, no puedes cambiar, a ver, no puedes cambiar tu destino de un día para otro, pero puedes cambiar tu dirección de un día para otro. Exactamente, así es, exactamente, esa es más o menos la idea. Mira, digamos, yo estoy acá, voy a hacerlo con otro color para que me dé más claridad. Mira, el poder está en las decisiones que tomas, ¿sí? Ese es el tema que estamos hablando hoy. El único poder que tienes es el poder de decisión, poder de decisión. Ok. Para yo, ¿cuál es el único poder que yo tengo que María Imelda Cardona tiene? El único poder que yo tengo es el poder de decisión. ¿Cuál es el único poder que Andrea tiene? El único poder que Andrea tiene es el poder de decisión. Entonces, ¿cuál es la mujer del futuro que quiere? Yo quiero una mujer con autoestima. Yo quiero una mujer que se valore. Yo quiero una mujer que se respete. Yo quiero una mujer que se ame. Ella misma, yo quiero una mujer que se ame. Yo quiero una mujer segura. Esa es la mujer que yo quiero. Entonces, yo tengo que definir el poder de decisión. ¿Hoy cómo estoy? Hoy estoy gorda. Bueno, yo ya no estoy gorda. Ya he rebajado mucho y no he tenido sobrepeso. He bajado 12 libras. He bajado 12 libras y me estoy manteniendo en mis 12 libras. En las otras he estado viendo que estoy contenta como estoy. Entonces, una mujer gorda, insegura, niña, y fuera de niña pataletuda, y una niña que hace el papel de víctima, y una niña que hace el papel de víctima, insegura, ¿cuál es la otra palabra? Víctima, insegura, pataletuda, no toman la responsabilidad, no toman ni asumen ninguna responsabilidad. Una niña, ahí tengo la palabra, pataletuda, indecisa, grosera, violenta, gorda, insegura, niña, donde, que hay, que es pura, no recuerdo la palabra, digámoslo así, pataletuda. Listo. Entonces, hoy, esta mujer es insegura, esta mujer es gorda, esta mujer es una niña, es una niña pataletuda, es una niña que habla, habla y habla, pero no cumple la palabra, es una niña chismosa, es una niña grosera, grosera, es una niña que, sinceramente, no se gusta a ella misma, pero pide amor a gritos, porque su cuerpo habla por medio de la gordura, pero no ha podido pasar este laberinto, porque es que es un laberinto, y ahí es donde está lo que el ingeniero Iván dice, no puedes cambiar tu destino de un día para otro, pero puede cambiar tu dirección de un día para otro, ahí es donde es aplicable ese concepto, ¿por qué? porque resulta que yo tengo muchos caminos, o sea, el camino para llegar a esta mujer del futuro, que se ame, que tenga autoestima, que se respete, que se ame, que se valore, que sea segura, es un camino donde nadie sabe cuál es el camino correcto para llegar allá, o sea, yo no le puedo decir a Andreita, métase por esa calle que por ahí va, esa es, no, porque Andreita tiene un estilo de vida diferente al mío, yo no le puedo decir a Natalia, Natalia, váyase por aquí, yo le aseguro que por ahí es, no, no, porque Natalia tiene otras obligaciones, Natalia tiene otra vida, Natalia tiene un sistema de vida diferente, y cada ser humano es único, individual, irrepetible, no somos iguales, entonces no hay un camino igual, pero si hay pautas que me pueden ayudar, cada uno tiene su propio laberinto, yo soy una niña que me perdí en el laberinto del pasado, pero que más si Marimelda, usted tiene 52 años, ¿cómo me va a decir que usted es una niña? Sí, soy una niña emocional, que apenas está aprendiendo a despertar, se apenas está abriendo los ojitos, no importa si tiene 52 años, yo los tengo y soy una niña emocional, todos somos unos niños emocionales, porque nos perdimos en este laberinto, y no hemos podido llegar a ese fin, cuál es la mujer del futuro, cuál es esa mujer que yo quiero, y esa dónde está, está en mi imaginación, pero la imaginación la tenemos obstruida, tapada, cancelada, no tenemos imaginación, porque la imaginación se bloqueó con el estrés, y si estás gorda, tenés alto grado de estrés, y el estrés es dinero, porque aquí en esta tierra, todo se resuelve con dinero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy estoy aprendiendo el poder de decisión, hay un laberinto, sí, hay un vacío, sí, ¿es difícil? Sí, no es fácil, no, no, no es fácil, pero es una decisión que yo tengo que tomar, ahora, ¿cuál es el camino correcto? No lo tengo, yo no tengo el camino correcto, ¿por qué? Porque hay muchos caminos, entonces, ¿cuáles son? Mira, por acá puedes entrar también por acá, por aquí hay un desvío, este viene acá, y por aquí hay un desvío, hay muchos caminos, por acá puedes entrar también, por acá también puedes entrar, yo quisiera decirte que el camino es este, que yo estoy aquí, y que este es el camino correcto, y que llegas derechito a la mujer del futuro, eso quisiera decirte, pero es mentira, no te lo puedo decir, porque es una mentira, porque resulta que cuando llegas acá, te distraes, porque la mente se distrae, esto se llama distracción, es más, por aquí te llamó la vecina, a chismosear, y hablarte del marido, y te quedaste chismeando, y no fuiste, ¿cuántas veces? Hago el video, todos los días a las 11 y 11, por 45 días, con interrupciones, sin interrupciones, con problemas, sin problemas, enferma, no enferma, no me importa, hay días de distracción, sí, me quedé encerrada, me quedé aquí, pero yo tengo que saber, que tengo un futuro, y que quiero llegar acá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomo la decisión, pero todo el día, todos los días, es de decisiones, resulta que, me quedé aquí, y la amiga chismosa, me contó, que mi marido, tenía otra, por este lado, y me hizo un chisme, y yo salí de ahí, y me fui a ver el chisme, y me quedé, en este chisme, y armé una pelea, y volví, me estresé, y volví, me perdí, entonces, ¿qué? me quedé perdida, por acá, ¿ya dónde estoy? ¿en qué lado estoy? Yo, todos los días, tengo que tomar, y tener el poder, de la decisión, vuelvo, y repito, esto se llama, reprogramación, neurocuántica, ¿por qué es cuántica? Porque estamos hablando, del futuro, es cuántico, porque es que, nadie lo está viendo, la mujer del futuro, está en tu mente, la mujer que tú quieres, esa mujer que se ama, esa mujer que se valora, esa mujer que se respeta, no existe, sino en tu mente, y no está físicamente, la tienes que traer, acá, a lo físico, tienes que tener el poder, pero, eso, es una decisión, y lo voy a hacer, y el video, hoy, no me salió perfecto, y el video, hoy, me entraron llamadas, y el video, tuve que pararlo, pero no importa, porque yo no estoy hablando, de la perfección, yo estoy hablando, de hacerlo, fue, fue directo, lo que hice, no, no fue directo, he recibido interrupciones, que pasa, abandono, me devuelvo, entre por acá, resulta que aquí, ya quedé sin salida, aquí me perdí, no encuentro la salida, no encuentro la salida, pero, si yo sigo buscando, puedo llegar, esa es la vida, no hay un camino perfecto, no hay la fórmula perfecta, pero, yo sí sé, que yo tengo, el poder de decisión, y lo voy a hacer, hoy, y mañana, lo voy a hacer, también, y pasado mañana, también lo voy a hacer, y pasado mañana, lo voy a hacer, no es lo correcto, me devuelvo, busco, pero tengo que tener, un futuro, ¿cuál es la mujer del futuro? Una mujer con autoestima, una mujer con valores, una mujer que se respete, una mujer que se ame, y una mujer que sea segura, de sí misma, y que asuma, la responsabilidad, y que asuma, que cuando ella habla, las palabras, son oro, las palabras de esa mujer, son valiosas, son perlas, y que cuando ella habla, se cumple, si se cumplió, y quedó mal, pues se devuelve, y vuelve y toma la decisión, y vuelve y dice, ok, me perdí, no era mi camino, cuántas veces, quieres llegar a una dirección, y buscas en el GPS, cuántas veces te ha pasado, mira, cuántas veces te ha pasado, mira, un mapa, voy a ir, a, comprar una tierra, entonces, voy a ir, a, 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 a Home Depot, Home Depot, si, indicaciones, voy a ir a Home Depot, mira un mapa, la vida, es como un GPS, primero, yo tengo que saber, para dónde vas, cuál es tu ubicación, ¿Y para dónde vas, Andreita? ¿Cuál es tu ubicación y para dónde vas? Son las dos cosas que yo tengo que tener claro. Y tengo que tener claro que yo soy la que decido dónde hago esta, la ruta. Es que el poder de la decisión la tienes tú. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. El poder de decisión está en un dedo. Mírame, inicio. Y él me va a mostrar cuál es el camino. Él me va a decir, se demora 13 minutos y va a tomar esta ruta y me marca. Dirígete al noroeste por Arthur Street hacia Ackerman Avenue. Ok. Pero para llegar allá, esta es la ruta. La ruta más rápida. Esta es la ruta más rápida. Pero puede ser que en el camino me pierdo, pero tengo que tener un punto de llegada. Pero para ese punto de llegada, mira, hay tantas rutas. Puedo coger esta, puedo coger esta. ¿Cuál vas a coger? Pero es que resulta que recibí una llamada y me llamó la niña y me dijeron que había un problema en el trabajo y que me tenía que devolver. Ok. Me devuelvo. Voy y soluciono el problema y regreso a la ruta. Voy y le digo redireccionando, redireccionando, redireccionando. Eso es el trabajo que tengo que hacer. Redireccionar. Tomo la decisión. No fue la correcta. En la mitad del camino pasó algo. Me devuelvo. Hago lo que tenía que hacer y vuelvo y pongo mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es esa mujer del futuro? No abandono. No abandono. No voy a abandonar. Hay días que me dan ganas de abandonar. Sí. Pero bueno, listo. No lo haga ese día. Duerme y descanse. Y al otro día levántese y diga, o lo voy a hacer. Porque el poder de decisión lo tengo yo. ¿Qué estás haciendo? Reprogramándote neurocuánticamente porque tu corazón y tu cerebro tienen que andar unidos. Tienen que andar así, mira. Tienen que andar así. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Cristian, Denis, González, ¿cómo estás? Raúl Correa, Ángel Villegas, Rafael. Mira, ¿quién creyera que los hombres están más juiciosos que las mujeres? Las mujeres definitivamente... ¿Sí ves? Bueno, mientras mastico. ¿Quién me escribe? ¿Qué aprendieron hoy? Se perdió la señal del GTS. Se perdió la señal. Nos perdemos. Nos perdemos todo el día. Nos perdemos todo el tiempo. Esta es la vida. Mira. Un mapa. Con muchas direcciones, con muchas entradas, con muchos caminos. Pero tenemos que tener claridad y tenemos que saber que el poder de decisión lo tenemos nosotras. Dios mío. Cuéntame qué aprendiste. ¿Qué aprendiste? Ok. Listo. Bueno. A ver, ¿qué más me escribieron por aquí? Hola, rayito. Cuénteme qué aprendieron. Acuérdate que cuando tú escribes conectas neuronas. Acuérdate que cuando tú escribes puedes ver. Esta que escribió aprendió hoy. Esta mujer que escribió aprendió a transmitir. Y hoy yo aprendí que las decisiones no necesariamente tienen que ser las correctas. No necesariamente las decisiones tienen que ser las correctas. Lo importante es que tomes la decisión. La comuniques con tu palabra y la cumplas. Si te equivocaste, está bien. Simplemente te devuelves redireccionando, redireccionando. Mira lo que hace la computadora. Mira lo que hace. Vuelvo e insisto. La vida es esto. Es aprender a redireccionar. Pero si encuentro el mapa otra vez porque se me perdió. Aquí voy. Ir. ¿Para dónde vas? Para Jondipol. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy? Primero tengo que decidir cuál es la mujer del futuro que quiero. La mujer del futuro que quiero la quiero que se ame, que se valore, que se respete, que se cuide. Esa es la mujer que yo quiero. Esa es la mujer del futuro. ¿La estás viendo físicamente? No. No la estás viendo físicamente porque la que te está hablando en este momento no es la mujer del futuro que ella quiere ser. Pero yo sí te estoy enseñando y te estoy dando pautas porque ya tenemos una guía. ¿Cuál es la guía? Esta. Entonces, este libro me está diciendo cómo llegar a ese futuro que yo quiero. Y me está diciendo que las palabras la tengo que emitir y que la tengo que cumplir. Y luego me está diciendo que yo tengo el poder de decidir. Esta mujer me escribió un libro. Esa mujer me escribió un libro. Y lo escribió en el pasado para que yo hoy aplicara los conocimientos y pudiera llegar a ser la mujer del futuro. Eso es lo que yo aprendí hoy. También aprendí que me voy yendo y que si me pierdo, también puedo redireccionando, redireccionando, porque las decisiones que tomo a veces no son las correctas. Resulta que yo entré por acá y esta calle estaba cerrada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si la calle estaba cerrada y tomé la decisión de entrarme por acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La misma computadora lo dice. ¿Qué tengo que hacer? Redireccionando, redireccionando, me perdí. Tengo que redireccionar, tengo que redireccionar. Entonces, las decisiones no necesariamente son las correctas, pero la tengo que tomar, actúo y si en el camino vi que estaba cerrada la calle, ¿qué tengo que hacer? Redireccionando, redireccionando. ¿Y qué tengo que hacer? Volver a poner el GPS. ¿Y cuál es el GPS mío? ¿Cuál es el GPS mío? Es que yo quiero esta mujer del futuro y yo ya sé que voy a para allá. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Vuelvo y redireccionando. Puede ser que aquí también está cerrada, bajo y vuelvo y encuentro acá. Tengo que redireccionar, pero el poder de la decisión lo tengo yo. Eso es lo que la mujer del futuro tiene que saber. Ya el libro está escrito. ¿Qué lo tengo que hacer? Practicarlo. Hacer que yo practique esto todos los días y que yo diga, ok, tengo una guía. Yo misma me la escribí. Ok, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo. Tener sabiduría. Es aplicar los conocimientos. Esa es lo que yo aprendí hoy. Bueno, cuéntame qué más aprendiste. A ver, aprendí. Voy a escribir mientras que me escriben. También aprendí que yo tengo el poder de decisión y que las decisiones que tomo a veces no son las correctas. No son las correctas. Puedo reprogramarme neurocuánticamente y redireccionando. Me puedo reprogramar. Me puedo reprogramar, redireccionando. Así como se programa un GPS, así somos los... Se perdió la señal del GPS. Oiga, se perdió la señal del GPS. Así nosotros podemos reprogramar, redireccionar. Se perdió la señal del noroeste por Arthur Street hacia Ackerman Avenue. Ok. Es que me van diciendo. Ya está el GPS. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión. Y le voy a decir. Voy a seguir hasta allá. Listo. Vamos a ver que ya me escribieron. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Hola, prima, ¿cómo estás? Bueno, por aquí, ¿qué más me escribieron? Eduardo, Andreita Cardona. Hola, ¿cómo está mi prima hermosa? Sader Valesco. Rafael Darío Calle. Hola, Rafael Darío Calle. Ángel Villegas. Hola, ¿cómo estás? Raúl Correa. Hola, ¿cómo estás, Raúl Correas? Cristian Denis González. Alicia dice, lo que aprendí, que lo que me pasa es normal. Arreglo las cosas y sigo. Exactamente, Alicia. Exactamente, Alicia. Es que tomaste la decisión. No te llevo al lugar adecuado. Ok, me devuelvo. Redirecciono. Así se maneja la vida. Pero no, somos como que no quisiéramos equivocarnos, como que no quisiéramos tomar la decisión. Porque si me equivoco, pues, ¿qué le hace? Se equivoca. Punto. Aprendió. Se volvió y se paró. Y seguimos. Ah, pero es que hoy no me comí la manzana ni la pera como quería. Y me comí un chorizo. ¿Qué importa? Comas ese chorizo. Mañana se cuida. No le hace. La vida no tiene que ser tan perfecta. La vida no tiene que ser un cinturón de seguridad. No, la vida es eso. Es, tomo la decisión, me equivoqué, ok, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hoy como manzana. Y hoy como jugo. Mmm. Qué delicia. Bueno, ¿qué más? Cuéntame, Diego. Diego no me cuenta. Pero yo sé que estás ahí, Diego. Se perdió la señal del GPS. Bueno, aprendí que tengo el poder de decisión. Y que las decisiones que tomo, a veces, no son las correctas. Pero puedo reprogramar neurocuánticamente y redirecciono. Las decisiones que vas a tomar, ¿son correctas? No. ¿Son las mejores? No. ¿Pudiste haberlo hecho mejor? Sí. Pero, ¿sabes qué? No me importa. No me importa ser perfecta. Me importa tener una meta. Me importa saber que la mujer del futuro, la que yo quiero, esa mujer que yo amo, es una mujer segura, es una mujer que toma decisiones, que asume riesgos. Asumo, tomo la decisión y asumo la responsabilidad de las consecuencias. Esa es la mujer que yo quiero. Bravo, Marimelda. Esa es la que quiero. ¿Qué fue lo que dije? Tomo la responsabilidad de mis decisiones y todas sus consecuencias. Yo decido, ok, me voy por acá, me fui, no era por ahí, era por el otro lado. No importa, redirecciono, punto. ¿Cuál es el problema? Pero tomé la decisión, porque si no tomo la decisión, si te quedas aquí parada, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar si te quedas aquí hoy? Si te quedas aquí, te vas a quedar anclada. Vas a crear un ancla así de grande. Vas a crear un ancla que te vas a quedar pegada y de aquí no te mueve nadie. Nadie te mueve. Nadie te mueve de la inseguridad. Nadie te mueve de la niña empecinada, pataletuda, que quiere que la amen, que quiere que la quieran, que quiere cariño, que quiere valor, que quiere respeto. Si ella no se quiere ni se valora ni se respeta, estás perdida. Cada día tu cuerpo va a ser peor y cada día vas a estar más estresada y cada día vas a estar más fea. Vas a poner más fea. Eso es lo que va a pasar si te quedas ahí. Y eso fue lo que yo aprendí hoy. Bueno, mañana nos vemos. Continuamos con el libro. El libro me está gustando mucho porque me está enseñando mucho. Mañana vamos a trabajar que entiendo que todo es mente. El universo es mental. Mañana vamos a trabajar eso. ¿Qué les parece lo que vamos a trabajar mañana? Bueno, antes de terminar, quiero decirles algo. El universo es mental. ¡Wow! El universo es mental. ¡Listo! Mañana vamos a seguir trabajando esto. Y también quiero decirles que el reto de estos 45 días que tuvo... Hoy es el día número 42. Quiero decirles que este reto, voy a comenzar uno nuevo. Para las personas que nunca han estado en el reto completo, les cuento que voy a empezar un reto nuevo. Este es el día 42. Falta 43, 44, 45. En tres días se acaba este reto. Entonces, me gustaría, para las personas que no han llegado todavía, este fue el reto que hice, que fue este reto. Se perdió la señal del GPS. Ok, listo. Ya me enseñaste. Ya me diste la clase. Gracias. Quiero, para las personas que quieran participar en el próximo reto que va a empezar en tres días. Esta semana, nosotros ya hicimos este reto. Y este reto, lo que hablamos es, ¿para qué quiero merecer? Trabajamos el merecimiento, sabíamos que teníamos una niña abandonada, sabíamos que teníamos una niña de cinco años, sabíamos que, mira, tengo la palabra, tengo la promesa, padre, madre, los ancestros, trabajamos los hijos, trabajamos la herencia y trabajamos las cuatro llaves del merecimiento. Sí, trabajamos las cuatro llaves del merecimiento, ¿qué fueron? El poder expresarme, el poder experimentar, perdón, el poder experimentarme, el poder expresarme, el experimentar, el poder integrar y el poder trascender. Esas fueron las cuatro llaves del merecimiento. Sin embargo, seguimos trabajando porque ganar autoestima, la realidad es que una mujer para que se valorice, una mujer para que se ame, tiene que trabajar todos los, digamos, todos los centros de su cuerpo y tiene que empezar a tomar el valor de hacer el cambio. Entonces, es un proceso. Vimos seis semanas, cada semana, digamos, como un capítulo, todo esto fue lo que vimos, lo hice con ustedes, lo llené con ustedes y de hecho esto es un libro. Bueno, entonces, ¿qué les quiero, qué quiero que hagamos en este próximo reto? Dijimos que tuviéramos un cuaderno para dentro de tres días las personas que quieran empezar el reto de los 45 días, que va a ser ganar autoestima mientras bajas peso, aprendiendo a aplicar los conceptos de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, ¿qué les quiero sugerir? Primero, que se compren un cuaderno, un cuaderno. Este cuaderno va a ser un cuaderno y lo van a marcar y lo van a marcar y el cuaderno le van a colocar ganar autoestima mientras pierde peso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? La mujer del futuro. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la mujer del futuro. Entonces, se compran un cuaderno, por favor, y se compran unos colores. Necesito que vamos a trabajar con colores porque vamos a aplicar técnicas de programación neurolingüística y vamos a aplicar estas técnicas. Se compran unos marcadores, véanlos acá, de todos los colores, por favor. Como unas niñas, porque somos unas niñas emocionales. Vamos a trabajar nuestra niña interior pataletuda y una bolsita para guardar los colores. ¿Oyeron? Bueno, les voy, esta semana voy a dar las instrucciones. Se compran un cuaderno con unos colores. Entonces, listo, marcan el cuaderno, le colocan la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe, usted señorita Inés es la mujer del futuro, usted señorita María Sol, María Salomón es la mujer del futuro, usted señor, bueno, y los hombres que quieran también lo pueden hacer. Lo que pasa es que las niñas somos más, más intensas y tenemos más emociones y somos más juguetonas, pero si usted niño lo quiere hacer, también lo puede hacer, porque los niños también tienen que expresar sus emociones y lo que pasa es que no los han dejado. Pero yo le hablo más a la mujer porque la mujer me sigue más el juego. Listo. Vamos a ganar autoestima mientras perdemos peso. Es una carrera, no. Es una competencia, tampoco. Si en el reto no bajas sino dos libras, pero no las volvés a recuperar, eso es ok. Porque el problema aquí es bajar de peso, perder peso, pero no ir al rebote. Lo que yo estoy enseñando es a bajar. Si bajas cinco libras, va a ser para mantenerte en ese peso, no para que bajes de peso y luego rebotes. Eso no es lo que yo estoy enseñando. Estoy enseñando a que la mujer empiece a tener imaginación. Voy a enseñar a que la mujer sea una mujer inspirada. Voy a enseñar a que la mujer sea creativa. Voy a enseñar rituales de visualización cuántica. Eso es lo que va a ir en este libro. En este libro va a ir eso. Entonces, cada una de ustedes va a armar su propio libro. Mire que el libro está en blanco. Este es el futuro. Cuando el reto se termine, se supone que usted, todo lo que escriba en este libro, usted me lo va a cumplir. Porque usted va a empezar a ser una mujer que cumple con la palabra. Porque si usted no cumple la palabra, usted solita se va a salir del reto. Yo no la voy a sacar. Usted sola se sale. Hay muchas que empezaron y no terminaron. Se fueron. Se esfumaron. ¿Para dónde se fueron? No, no me interesa. Pero si me interesa aplicar los conocimientos y voy a trabajar. ¿Con quién? Conmigo. Ese va a ser el primer trabajo. Y mi trabajo lo voy a enseñar. Lo voy a compartir. Porque quiero que quede por escrito. Quiero que quede por escrito. Y adicional, quiero que quede un video del antes y el después. La mujer del futuro que les está hablando a ustedes, esa mujer todavía no la han visto. Porque esa todavía no existe. Solamente existe en mi mente. Entonces, les voy a enseñar cómo yo traje a la mujer del futuro y cómo me convertí en esa mujer. A ver, solamente lo voy a dejar por escrito. Voy a enseñarles qué yo hice. Voy a enseñarles cómo yo lo hice. Y lo voy a dejar en un libro escrito que se va a convertir en un libro que voy a lanzar. Es un lanzamiento de un libro. ¿Dónde se crea el futuro? En el pasado. ¿Cómo se crea el futuro? Aplicándolo a su vida. Dejándolo por escrito. ¿Qué más les sugiero que hagan? El libro. Porque ese va a ser el libro de tu vida. Y lo vas a empezar a marcar de esta manera. Ay, me dan ganas como de... Aquí. Lo vas a empezar a marcar así. Vas a colocar día número uno del reto de 45 días con mariemeldacardona.com. En este caso, tu cuaderno vas a colocar día número uno, reto de 45 días, pues lógicamente con Roy, con Yahaira, con la Lilita, con Inés Castillo, con Germán, con Carlos Jiménez. O sea, si vas a empezar el reto, entonces vas a decir, bueno, yo voy a tomar la decisión y voy a empezar el reto con María Imelda. Y voy a hacer mi cuaderno. Y voy a hacer mi cuaderno. Hazlo, hazlo, hazlo. Si deseas participar en mi grupo ya privado para poner las fotos y todo eso de lo que haces, entonces en mi WhatsApp es... Aquí está el número de mi WhatsApp. Aquí está, te lo voy a colocar, WhatsApp. El WhatsApp. Ahí está. Copy. Ahí te lo coloco. Ahí te coloco el WhatsApp. Y me dices, María Imelda, deseo ser parte del grupo de WhatsApp para poder pasar las fotos de lo que yo voy haciendo en cada reto. Entonces, vas a hacer... Este libro no está escrito. Fíjate que no está escrito. No hay nada escrito. Vas a colocar todos los días, vas a llenar día, día, día uno, semana uno, semana, semana uno, son siete días de la semana uno. Hasta terminar la semana, mira que todo está en blanco. Mira, todo está en blanco. Esta mujer va a escribir un libro. Este va a ser el libro que vas a decidir escribir tú. Borrando, cortando con las memorias de dolor y con las memorias del pasado para que esta mujer sea una mujer nueva. Entonces, ¿cuántos días vamos a trabajar? Míralos, están acá. Están en blanco. Y vamos a llegar al día 45 en seis semanas. ¿Cuál es el reto? El reto es que todos los días nos vamos a ver a las 11 y 11 de la mañana por este canal. Vas a aplicar, si no puedes estar físicamente porque te queda imposible, porque trabajas, porque no puedes ver el video en el trabajo, cuando llegues por la noche, vas a ver el video y vas a aplicar lo aprendido en tu cuaderno y lo vas a empezar a practicar. Vamos a llevar a la acción, vamos a llevar a la acción correcta o incorrecta, no importa si te equivocas, redireccionando. Si hay un día que no puedes ver el video, entonces no importa. Ve el del otro día, porque el problema que yo he notado es que dejan de participar en vivo y se pierden y se van y dicen, ay, yo ya no quiero seguir con eso. Y el problema es eso, el abandono, vuelves y abandonas. Entonces, te pido, aquí hay mucha gente que lleva, que siempre los veo y que siempre están. Entonces, quiero pedirte que si vas a empezar el reto, empieza a trabajar. Solo por hoy voy a entrar, solo por hoy voy a entrar. El día que no puedas entrar, no importa, mañana vuelvo y entro, no importa, no importa. Y vas, porque en cada día, yo repito, digamos, el resumen y estoy dando un resumen de todo lo que es. Entonces, bueno, te espero. Este va a ser el reto de, el próximo reto se llama, La mujer del futuro sabe ganar autoestima mientras pierde peso. Vamos a enfocarnos a trabajar la imaginación, vamos a enfocar a trabajar la inspiración, vamos a trabajar la creatividad, vamos a hacer rituales y nos vamos a enfocar en la visualización cuántica. Este va a ser el trabajo que vamos a hacer en los próximos 45 días. Están libres para que tú los llenes como tú deseas. Bueno, nos vemos entonces mañana. Espero que hagan lo que tengan que hacer. Y muchas gracias. Bueno, chao.